Hola, alcaldesa Woodway. ¿Qué pasa? El alcalde Handinger y sus gatitos están en su barco. Este es yate y está fuera de control en la carretera. ¡Esto es un gran problema! No se preocupe, alcaldesa. ¡Vamos en camino! ¡Wow! ¡Este apoyo no va a resistir! Al, te necesito en el puente para sujetarlo con tu garra. Ahora vamos a darle una mano a este soporte. ¡Marshall! Necesito que uses tu cañón de agua para apagar esos cohetes. ¡Camión! ¡Desplegar! ¡En el blanco! Muy bien, Chase. Ahora usa tu gancho para sacar el yate de ahí. ¡Gancho! ¡Se agrieta por abajo! ¡Kyle, le necesitamos en el puente para un rescate aéreo! ¡Diez cuatro, Ryder! ¡Bomba de cemento! Buen trabajo con el asfalto, cachorros. ¡Tadá! ¡Un puente reparado! ¡Gracias, Pau Patrol! Cuando aquí el alcaldesa Woodway, cada vez que su puente esté a punto de caerse, solo aúlle... ¡Oh, honk! ...por la ayuda de los cachorros camioneros. ¡Mire los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Felicidale! ¡Gracias, Paurole! ¡Felicidale! Gracias por ver el video.